¿Sabes por qué en todo Nuevo León tenemos agua de la mejor calidad? Gracias a que se efectúa un proceso de potabilización al agua en toda la red. Y además, se vigila constantemente para asegurarnos que llegue con la mejor calidad a tu sector. La cuidamos las 24 horas. Agua cuidada por ti, cuidada por mí. En Nuevo León, todos por la cultura del agua. Cuidada por ti, cuidada por mí, es agua. ¡Gracias!